Vamos a concretar una de los anexos para dar inicio a actividades más formales de las que haciamos en el salto. Con el presidente tuvimos tres o cuatro charlas. Hay una demanda muy específica por el tono que ha tomado salto últimamente respecto al tema industrial. Por lo que esta oferta que suscribimos está relacionada con la carrera de Tecnicatura en Mantenimiento Industrial. Pero que es mucho más que eso lo que hacemos hoy, además de dar este puntapié para esta oferta, es poner en línea ya acciones concretas para tener un desarrollo de carácter permanente de un nuevo en salto. Por lo que la discusión, digamos, involucra muchas otras dimensiones que solo están en oferta específica que hoy vamos a poner en marcha. Así que, para la universidad, siempre lo hemos comentado, es una deuda permanente. El salto está en el centro de la región Nova. Y por distintos motivos no hemos podido tener el desarrollo que aspirábamos. Esperemos que este nuevo impulso sí va a dar frutos muy concretos. Y queremos subrayar que nuestros socios siempre para estas tareas son los municipios. Y que ese impulso por parte del municipio es muy difícil para nosotros poder llevar adelante la tarea. Y en esta oportunidad creemos que efectivamente hemos encontrado nuestro socio, nuestro interno de auditorio. Para que todo esto comience y ya tenga actividad de carácter permanente. Así que, bueno, muy contentos de poder finalmente tomar esta iniciativa, ponerla en marcha y en línea, como decía, con un fuerte perfil industrial que ha adquirido este salto en estas últimas épocas. Creo que, como nos comentaba el Intendente, ya tiene mayor demanda de mano de obra que no puede satisfacer ni siquiera la propia ciudad. Cada vez más sectores que se necesitan más calificados de recursos humanos, etc. Y esto es, sin duda, una de las tareas de la Universidad Pública. Así que, bueno, muy contentos de eso. Bueno, buen día. Gracias, Guillermo. Gracias también a Juan Pablo Toys, que tuvimos una reunión muy fructífera en Salto. Pero sobre todo a vos, por supuesto, en tu nombre, la UNOVA, por la buena predisposición. Por la rapidez y la que han tenido para que nosotros pongamos estos marchos. Así que un agradecimiento muy especial. Yo recuerdo haber estado en los albores cuando se largó esto con el rector Lima, recién le comentaba, y creo que, como a veces soy reiterativo, ya le había comentado otra vez más. Pero estamos contentos. Para Salto, con el crecimiento industrial que tiene y apuntarnos siempre al pueblo productivo, realmente para los chicos de Salto va a ser muy importante. Poder trabajar con ustedes realmente nos pone muy contentos. Y de aquí es más, bueno, en marcha, hacer la inscripción y largar el año que viene con estas caricaturas que van a ser fructíferas para todos los jóvenes de Salto y para que puedan estar más o menos capacitados para el futuro y que nuestras fábricas puedan tener mayor capacidad de trabajo también. Así que, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. ¿Y el programa de inscripción, que es para el 2020, ya está establecido? ¿Cómo se va a hacer? No, es nada. Nos falta acordar con la secundaria en general. Así que es lo que vamos a empezar a trabajar, porque tenemos que hacer los acuerdos y establecer la fecha y el cronograma de acuerdo a lo que ustedes plantean. Gracias. No, porque no, gracias, Guillermo. No tenemos a vos, entonces, Guillermo. Sí. No va a dar la mano. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.